señores luego de unas vacaciones no programadas estamos de vuelta ya en este canal de youtube para mí era casi un año que no hablaba con ustedes pero les tenemos unas sorpresas que voy a estar detallando bueno una de ellas será que el próximo live que vamos a organizar lo vamos a hacer nada más y nada menos con el querido amigo agustín laje ya estamos coordinando los detalles para que él participe directamente en este su canal pedro manuel casarse el cuarto bate así que suscriba siempre una campanita para que le llegue la notificación cuando vayamos a darle la fecha y la hora le vamos a estar conversando con agustín por más de una hora y que ustedes puedan hacer las preguntas se puedan cuestionar y todo gracias a este canal que vamos a estar realizando esos 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 detalles miren en otro orden y es un tema que estoy obligado a comentar un tema del cual yo tengo más de 10 años en la vida pública desde que empecé a escribir en los medios tradicionales y digitales mis posiciones pues hablando sobre la principal amenaza geoestratégica de la república dominicana que es lamentablemente el fallido estado haitiano y hago una referencia porque porque he visto y tengo que valorar lo positivo pero también tengo que cuestionar lo negativo que se han realizado realizado unos acuerdos entre el presidente jovenel moich y el presidente luis abinader en el cual se van a implementar una serie de medidas para incentivar una integración económica entre la república dominicana y haití donde puedan suplir cada uno las debilidades del otro pero obviamente haití lo único y yo me río porque dice que el esquema se basó básicamente en el eje energético sobre la base de que la república dominicana pueda suplir los excedentes de energía a la república de haití no es un chiste no estoy relajándose no se ría que estoy dando en serio de verdad está hablando de que república dominicana donde todavía hay comunidades que ni siquiera hay electricidad donde hay comunidades ni siquiera hay un cable eléctrico donde lo que hay son paneles solares para poder cargarlo donde hay comunidades donde no hay nada estamos hablando de que vamos a suplirle excedentes de energía y haití y haití va a suplir a la república dominicana de excedentes de ilegales eso es lo único que puede suplir eso es lo único que a nosotros es excedentes de ilegales más nada y que nosotros lo nacionalicemos nacionalizarlo y ya eso es vamos importando gente no tomar energía no van a dar gente señores por cosas como estas es que este país siempre va a estar a la defensiva con haití acaso que aquí no hay experiencia diplomática o sea aquí no hay una historia de la tradición de los acuerdos aquí no hay historia de cumplimiento no la hay no tiene porque para tu pactar con un presidente en haití que por cierto un país que ahora mismo que no un estado es una conglomeración de gente son un país porque no hay primer ministro el senado porque eso dividido el parlamento dividido que va señores un presidente elegido con un 26 por ciento de registro electoral o sea que de 10 a 11 millones votaron menos de 3 millones de gente o sea que no tienen legitimidad alguna y por eso se puede el país de encendido también de la renuncia de joven el moiz y estamos pactando con ellos y esperamos que van a cumplir un acuerdo de que de de inmigración coño es que qué acuerdo ha cumplido haití con la república dominicana díganme eso búsquenme un acuerdo que haya cumplido haití con la república dominicana o es que no tenemos historia y es que no se acuerda como haití hace las cosas que unilateralmente cierra la frontera nos jodió con el tema de los plásticos con los salamis con los pollos traídos de brasil que lo vendieron oye que eran donados se lo vendían a su propia gente pues unos desgraciados eh esa élite haitiana es el ejemplo referente de crueldad y maldad les enfant terrible son terribles esa gente son te no le importa ver su propia gente muriéndose porque no se sienten identificados no creo que son iguales recuerden que hay tíos hubo hasta hubo hasta un reino hasta se dirige el reino del norte hay un conflicto generacional histórico en ese pueblo que nunca lamentablemente va a poder salir de su desarrollo porque hay que entenderlo porque hay que estudiar la historia y el que no estudia la historia no puede hacer razonamientos estructurales o argumentativos sobre conclusiones o sobre aspectos de derivaciones de los pueblos de las sociedades de los países ¿cómo se forma Haití? Haití lo que se forma es un conglomerado de esclavos de diferentes tribus o sea que no eran no es porque agarraron la misma gente en un lado no hombre de diferentes tribus en África o sea que el 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 de España no se entendía con el otro el el de esta tribu era enemiga de esta tribu y tuvieron que mezclarlo junto a este enemigo de este el otro el papá el papá de todos estos juntos diferentes tribus enemigas lo llevan los franceses Haití a mano de obra forzada pero entre ellos había una nueva versión que no se ni se entendían de ahí nace el 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 la o la conjunción del idioma que no es un idioma porque no tienen estructuración ortográfica dígame que otro país del mundo se habla creol en ningún país del mundo es un idioma que prácticamente lo conjugaron a esas diversas tribus entre ellos y formaron su idioma igual que el faratismo religioso del vudú mezcla de todas esas creencias africanas de diferentes tribus y la mezclaron eso y por eso lamentablemente en esa identidad no hay un arraigo porque no se sienten además de que no son nativos no tienen ascendencia nativa no no nacieron en Haití no nunca pertenecieron por eso usted ve y cuando se da el proceso de independencia haitiana que no fue un proceso republicano y de ideológico como fue el de república dominicana que aquí si hubo una estructura ideológica que la 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 creó magistralmente brillantemente juan pablo duarte y lo hizo bajo el arraigo identitario de ese sentimiento a través de obras de teatro a través de panfletos a través de artículos a través de reuniones donde les enseñaba a la gente de que porque éramos diferente a los españoles porque éramos diferente y teníamos una propia identidad y se crea un proceso republicano que forja una independencia sobre ciertos ideales por eso hay un juramento trinitario y por eso se habla de república y por eso se busca institucionalizar con una junta gubernativa o sea se busca un esquema de gobierno en Haití no hubo una de esas maneras en Haití hubo una revuelta de clavos en Haití lo que hubo fue los tíneos se jartaron y digo oye que Trump vamos a tomar aumento de abuso somos más 10 veces más que esta gente que lo que está pasando vamos a descoñetarlo a todos y matar mujeres niños coño a todo el mundo pero hay que decir no tú dices bueno bien hecho mal hecho hay que entender los procesos de la de la esclavitud francesa y la esclavitud española no era la misma no era la misma hay que entender eso estudia la historia la esclavitud española en la república dominicana y parte del esquema de integración que se da es precisamente y paradójicamente usted pudiera pensarlo por la pobreza la miseria que pasó aquí durante la españa boba entonces a partir de 1809 esa miseria terrible hizo que es la distinción social se eliminara esa barrera social se eliminó y el dueño de la tierra español comía en la misma mesa con su con su criollo con el dominicano y comía junto a las dos familias porque no había nada que comer y labraba en la tierra junto por eso jumping más describe como el español desarrolló cachaza que es un hongo en los pies que sean que nunca lo habían sentido allá y como lo desarrollan porque decían que nada más lo tenían los criollos los pobres y es porque estaban de calcio tuvieron que trabajar la tierra junto y bajarse junto y eso es una compenetración por eso aquí nunca existió la palabra amo nunca existió la palabra papá como en el ticket todo papá papá porque no había existido aquí de jefe don patrón porque hubo esa esa miseria que unió ambas clases que en el día de hoy gracias a dios por eso este país ha podido tener la diversidad que tiene nunca ha tenido por más aquí no aquí no gracias a dios nunca ha tenido esa distinción por eso que dicen para el negro no hay es hoy yo siento mal por el negro no hay nada de eso aquí y aquí no es la que tenemos negro toda la oreja entonces aquí no hay esa distinción precisamente por eso en haití no fue así la esclavitud francesa era terrible usted lee las descripciones el mismo ya permanece ponían a la hija y se la daban con adelante el papá y la mamá con el niño y obligaban o sea cosas terribles hacían ofrecerse para reírse para burlarse ponían a los negros a para matarse entre ellos mismos como deporte baila terrible y despertaron un odio un resentimiento por así decirlo justificado a los métodos no pero justificado porque en su miopía por no tener un proyecto de nación un proyecto ideológico republicano como si lo tuvimos nosotros que hicieron quemaron todos sus medios de producción no solamente mataron a los blancos dijeron oye vamos a eliminar la tierra porque si ellos quieren tierra van a volver vamos a eliminarla para que no vuelvan entonces no pensar en con cama como después son depredadores naturales lamentablemente hermano lamentablemente y con un pueblo así que más de 50 años sumido un subdesarrollo y atraso de degenerativo porque progresivamente degenerativo cada vez tan peor cada vez tan peor el terremoto fue en el 2010 todavía hay gente viviendo en calpa todavía hay gente que está viviendo en calpa hermano y esa gente no importa un carajo su pueblo y le va a importar un trato con nosotros que son muy ingenuos o muy genuos o muy estúpidos o algún interés particular habrá por allá no entiendo eso del excedente de energía y bueno lo único que nos va a sorprender es el excedente de ilegales como lo dijimos y ver qué vamos a resolver con eso lo que sí veo positivo y es una medida que no yo no mi papá la propuso en el año 2003 doctor pedro manuel casal victoria incluso hizo el plan económico presupuestario para la instalación que dijo que no que no lo hiciéramos con fondos internacionales que lo hiciéramos nosotros para prevenir lo que hoy está pasando mi hijo es un visionario increíble yo en ese momento joven y nosotros vamos a financiar la irresponsabilidad de ellos tú estás loco claro que no es nuestro recurso que necesitamos invertir en hospitales para el público dominicana y le explicaba no mi hijo es que no estamos financiándole a ellos es ahorrando nosotros como economistas no lo veas como un gasto una inversión es un ahorro para la república dominicana un ahorro social no económico social para evitar un conflicto identitario como está pasando hoy en día aquí dijo el doctor mario lama que más de 30 mil haitianas parturientas en un solo año hermano donde el 67 por ciento de los partos en la línea fronteriza todos haitianos o sea que están pariendo más que dominicanos son dominicanos están reproduciendo la frontera en un territorio de ellos en cinco años se hace de ellos totalmente miren el ejemplo de kosovo señores esto no es nuevo y yo en ese momento lo cuestionaba y ahora lo entiendo lo veo muy pertinente que bueno que se haga la idea de construir los hospitales en la frontera y yo digo que la frontera no en el territorio haitiano para que no tenga ni que cruzar para la frontera en el territorio haitiano y que se hagan patronatos de autogestión pues no se le puede dar gobierno haitiano en los hospitales ni por manual diablo miren lo que pasó con la universidad que le hizo el fernández una universidad con 50 millones de dólares mira cómo está la universidad ahora un desierto un basurero de prostitución de drogadicción me busquen los vídeos entonces no se lo vamos a dar a manejar el estado haitiano eso bajo ningún concepto y ellos no van a permitir que lo manejemos nosotros entonces qué hacer busca un patronato que lo maneje el hospital materno infantil lo maneja unicef el hospital geriátrico lo maneje el un fondo social una eneja especial de 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 personas envejecientes el hospital general que lo maneja un patronato médico la cruz roja cualquiera que sea organización pero no dárselo a esa élite haitiana ese gobierno haitiano que se lo van a devorar porque yo no les conviene es que su gente para allá y que tengan al nacimiento ya porque si paren allá tienen que dar el nacimiento y exactamente no le dan al nacimiento a nadie entonces nosotros tenemos que tenerlo en nuestros hospitales darle a su papel todos los públicos dominicanos entonces ahí si lo veo muy pertinente de que salga esa inversión y reitero yo diría que lo paguemos nosotros mientras más rápido porque eso se va a deducir del costo de más de 5 mil millones de pesos que se van anualmente en salud en ilegales señores porque ustedes no saben eso en haití un enfermo no puede ir a un hospital porque le cobran en su propio país le cobran aquí la moto gratis por la presión de internacionales que no podemos negarle un servicio a una pobre señora en un vídeo y que esa vaina me puso me dio grima esa vaina mano dios libre nunca señor se le murió un hijo una hija por 40 mil pesos que hacían falta para un procedimiento que no se lo hicieron una clínica 40 mil pesos una clínica y la dejaron morir si es un haitiano que va oye no se atreven a no atenderlo no se atreven a no atenderlo porque le cierran la clínica se la cierra si no atienden a haitiano entonces el dominicano es carne de perro en su propio país por eso entiendo que es pertinente eso es positivo que se haga en los hospitales y que se asignen directamente con organizaciones que puedan darle autogestión y que le brindemos y que todos los médicos haitianos le vamos a darle formación gratis en universidades vamos a darle todo lo que de medicina de haití se la pagamos el estado dominicano pero pero como requisito tiene que hacer residencia en esos hospitales ven en tu día grande pero quiere hacer medicina 20 vamos a dar la mejor universidad hasta el mejor médico pero tiene que durarme cinco años residencia o de servicio el mismo año de carrera si el mismo año de servicio en los hospitales a tu país a tus ciudadanos vamos a hacerlo porque es el proactivo y ahí no vamos a ahorrar un gran problema de que siguen esta mafia de parturieta que no le quepa duda a nadie en el dos mil veinticuatro no será pero para el dos mil veintiocho tendremos candidatos yo diría que hay un candidato presidencial haitiano no lo duden eh ustedes ven como un chiste bueno no ha sacado voto pero va a verlo y cuando usted calcula que podrán tener ya una legitimidad de casi un 10 un 10 por ciento de la población y padre de casi de un 20 oigan no que pa duda ya hacen 30 años aquí tener un presidente haitiano que hable crejol entonces para evitar esa situación para evitar que la república americana pierda su identidad como la está perdiendo fisionómicamente socialmente en todos los aspectos usted se da cuenta no hay un pueblo que usted no vaya que no esté lleno de haitianos ilegales que muchos son muy buenos trabajadores pueden muchos se adaptan pero la mayoría no la mayoría no lamentablemente y no compartimos las mismas costumbres pues lamentablemente hay que tener previsión y para eso eso de los hospitales una excelente medida lo que no entiendo es lo de la energía porque este país es el único país de América que tiene 50 años resolviendo un premio eléctrico que nunca acaba de resolucionar y de repente ahora somos una potencia energética que vamos a brindarle energía al país más pobre de América que no tendrán ni cómo pagarla piensen en eso por un momento o sea que creo que debemos dejar la improvisación o por lo menos transparentar decir qué tipo excedente si va a ser una planta nueva si va a ser un proyecto nuevo que eso va a ser exclusivo para eso cómo hacer los pagos que va qué compromisos tiene porque lo único que haití le va a dar papel a su gente en República Dominicana aquí no allá habla que ya te digo hay cosas que de verdad sorprenden a uno cada vez más así que vamos a estar muy pero muy atentos de cerca a ese acuerdo y más en el contexto es donde aquí se ha estado denunciando un plan de contingencia supuestamente de migrantes y de refugiados mucho cuidado con eso mucho pero mucho cuidado porque para usted poner a un entero de acuerdos a dos entero de acuerdos tiene que matar a uno imagínense con nosotros cómo se van a cumplir un trato o no así que hasta la próxima